El mayor problema que se encuentran los clínicos y también los pacientes es que hay muchos pacientes que no responden o que en un momento dado durante su tratamiento dejan de responder correctamente. A este reto en la medicina del cáncer es hacia donde se enfoca el proyecto que dirigirá Fernando Calvo, investigador del IBTEC y que acaba de obtener una ayuda consolidación del Consejo Europeo de Investigación, o ERC, con el proyecto denominado Anticafin. En este proyecto la principal novedad es que vamos a investigar por qué estos pacientes no responden no mirando tanto a las características propias del cáncer, sino a las características propias del tejido, de las células que no son cáncer pero que también se han visto que son muy importantes en el desarrollo del cáncer. Para la Universidad de Cantabria esta concesión supone la cuarta que se otorga a un investigador vinculado a la institución, tres de ellos pertenecientes al IBTEC, el instituto más joven del CSIC. Señar que de los 121 institutos de los que consta el CSIC, menos de un tercio han conseguido nunca un ERC. Y de este tercio, apenas 15 tienen más de una. De manera que nos colocamos en la absoluta élite pero además con un indicador que es marca de calidad en toda Europa. En ese sentido, de las 81 universidades públicas españolas, solo 39 han recibido alguna vez una ERC, lo que ha recordado el rector para insistir en el hecho de que esta nueva... ...nos sigue colocando, dicho con toda modestia, pero con toda claridad, en la élite de la investigación científica de España y que sigue colocando a la investigación científica de Cantabria en una posición enormemente relevante para su tamaño y para lo que es el volumen de actividad de la investigación en Cantabria. ... ... ... ...